Amigos de Diario del Tribuno, tengan todos ustedes muy buenos días. En esta oportunidad estamos en la histórica Casona del Molino. Vinimos para entrevistar al precandidato vicepresidente Luis Petri, que acompañará a Patricia Bullrich en las elecciones PASO de este 13 de agosto. Bueno, estamos acá para Diario del Tribuno con Luis Petri. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, un placer estar acá. Bueno, Luis, me gustaría que me cuentes un poco a qué actividad viniste a realizar a la provincia. Bueno, estamos desde La Mandana recorriendo Salta. Estuvimos en la Petonal, estuvimos visitando algunos comercios. Después fuimos al Museo Güemes, que la verdad que es precioso y una maravilla. Ese centro de interpretación que tienen creo que desde el 2018. Y ahora reunidos con dirigentes y vamos en la tarde a visitar algunos emprendimientos. Y posteriormente ya voy a Tucumán, donde seguimos la recorrida por todo el interior del país. Fundamentalmente a 17 días de una elección que va a ser trascendente, como va a ser la del 13 de agosto. Claro. Faltan 17 días para una elección trascendente, como dijiste, donde hay una interna que por lo menos desde afuera que se ve como que es muy cruda. ¿Qué opinión tenés de la interna que tienen con el otro candidato a presidente? Es lógico que hayan en las internas diferencias y uno espera que se den un marco de normalidad y racionalidad. Particularmente teniendo en cuenta que el día 13 de agosto vamos a estar juntos. Vamos a estar juntos porque yo creo que hay dos condiciones que se cumplen en este caso. Hay ganas de estar juntos y además la gente nos pide y nos reclama que estemos juntos. Claramente en los procesos internos se exponen las diferencias. Y sin lugar a dudas nosotros tenemos diferencias respecto de nuestros eventuales competidores en la interna. Diferencias que tienen que ver básicamente con la profundidad de los cambios que nosotros creemos que la Argentina necesita. Nosotros creemos que se tiene que venir una Argentina en donde prime el orden, en donde haya orden económico, orden en la educación, orden en la seguridad, donde estabilicemos la macroeconomía, donde resolvamos los principales problemas que tienen los argentinos que hoy tienen que ver con la inflación y tienen que ver con la inseguridad. Y también tienen que ver con la velocidad de los acuerdos. Nosotros creemos en la velocidad de los cambios. Nosotros creemos y estamos convencidos de que los cambios tienen que llegar rápido porque primero la sociedad está angustiada, la sociedad está sufriendo, los argentinos están sufriendo todos los meses las consecuencias de la inflación en donde el Estado les roba un 6, un 8% de su poder adquisitivo producto de una inflación descontrolada que ya lleva más de un 120% anual. Y segundo porque vamos a contar con una altísima legitimidad social que nos va a permitir, por un lado, contar con mayoría de las cámaras legislativas y con una mayoría social que nos permita avanzar en cambios que vienen postergándose desde hace décadas, producto de que hay un establishment en la Argentina que tiene que ver con una parte del sector político, con lo que lo representa el kirchnerismo, las organizaciones piqueteras y un sector del gremialismo argentino que claramente quieren que nada cambie. La Argentina que todo se mantenga igual, que se mantengan sus posiciones de privilegio. Y ahí es donde nosotros decimos, con esos sectores no vamos a poder acordar porque esos son los sectores que tienen secuestrada a la Argentina desde hace 20 años y nosotros necesitamos liberarla. Sí vamos a acordar con todos aquellos sectores que quieran un cambio profundo, que quieran que haya una reforma del Estado, que baje el gasto público y que a partir del equilibrio fiscal permita bajar los altísimos niveles de inflación que hoy tiene la Argentina y que... Que son únicos en la región. Únicos en la región y te diría en el mundo, porque vos cuando analizás los países limítrofes todos resolvieron los problemas de inflación. Pero no se van a resolver si seguimos aplicando recetas populistas y si no, controlamos el excesivo gasto público. Vos pensá que en 20 años el gasto público creció en un 100%. Pasamos de 23% del producto a más de 40% del producto. Pero esto no supuso mejores servicios. No supuso mejor educación, mejor salud, mejor seguridad. Entonces, le hemos quitado poder a la gente para dárselo a un Estado cada vez más ineficiente y más caro. Lo que nosotros creemos con Patricia es que hay que devolverle ese poder a la gente y que tenemos que mejorar la prestación de servicios bajando el costo del Estado. El ajuste lo tiene que hacer la política y hoy el ajuste lo están haciendo los ciudadanos con la inflación. El 14 de agosto, con el resultado opuesto, ¿el que pierde acompaña o todavía no se habla de eso? Nosotros estamos seguros que vamos a ganar y estamos... Lo vemos en la calle, lo vemos... Vos lo veías recién en el recibimiento que nos hacía la gente que espontáneamente vitoreaba y le daba fuerzas y le transmitía mensajes de apoyo a Patricia y esto que ocurre de manera espontánea aquí en Salta, sea en cada rincón del país. Pero sin lugar a dudas, después del 13 vamos a estar todos juntos. Yo no tengo dudas porque el verdadero rival a vencer es el kirchnerismo que viene aplicando descarnadamente recetas populistas en donde te dicen que te regalan el presente pero te terminan hipotecando el futuro en donde concentran poder político y poder económico intentan cooptar la justicia, perpetuarse en el poder y perseguir a medios de comunicación opositores. Esa es la fórmula del populismo en la República Argentina y en donde todo el tiempo procuran que todos dependamos un poquito más del Estado. Los que trabajan, los que producen y también los que no tienen trabajo a partir de los planes sociales. Y esa es la Argentina a la cual nosotros tenemos que liberar. Por eso con Patricia nosotros decimos que tiene que venir la Argentina del regreso. Del regreso de los que se fueron a la pobreza desde la clase media empujados por la inflación. Del regreso de aquellos argentinos que se fueron de la Argentina porque consideraban que era un país inviable. Y el regreso de los empresarios argentinos que producto de la enorme persecución tributaria y fiscal terminaron fijando su domicilio fiscal por ejemplo en Uruguay. Tenemos que generar las condiciones para que esas inversiones para que ese emprendedurismo y ese talento argentino se quede en la Argentina y genere trabajo que es lo que se está reclamando. ¿Cómo se planifica ese regreso? Siempre se habla de los 100 primeros días cuando asume un nuevo gobierno. ¿Qué plan de gobierno tiene con Patricia? Nosotros creemos que hay que avanzar rápidamente en un programa de reformas. Un programa de reformas que tiene que incluir una reforma del Estado pero en los tres niveles del Estado. Estado Nacional, Estado Provincial y Estados Municipales. Donde hay que bajar el gasto público y bajar la presión tributaria que hoy está asfixiando a todo aquel que produce y a todo aquel que trabaja. Las economías regionales están asfixiadas. El Estado les ha puesto un pie en la cabeza y son las grandes dadoras de mano de obra intensiva. Y además en muchos casos son verdaderas plataformas exportadoras que hoy no lo pueden hacer porque tienen un tipo de cambio pisado, porque tienen restricción a las importaciones y algunos de sus insumos para producir son importados, porque tienen una altísima inflación, incluso inflación en dólares, porque no hay tratados de libre comercio y eso hace que tengamos barreras arancelarias y posiciones arancelarias en muchos países. Y esa Argentina es la que nosotros decimos tenemos que recuperar, tenemos que recuperar las economías regionales, tenemos que recuperar las palancas del desarrollo y tenemos que lograr, por ejemplo, hacer acuerdos fiscales con las provincias para bajar el gasto público, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y a nivel municipal.